No escojas solo una parte Tómame como me doy Entera y tal como soy No vayas a equivocarte Soy Sinceramente tuya Pero no quiero mi amor Ir por tu vida de visita Vestida para la ocasión Preferiría con el tiempo Reconocerme Sin rubor Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo opuesto Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Y no es prudente y camuflada Eternamente por ahí Eternamente por ahí Que me suba un taburete Si quieres Probaré a crecer Probaré a crecer Es insufrible ver que lloras Y que no tengo nada Y que no tengo nada que hacer Y que no tengo nada que hacer Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo opuesto Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio De perdón De perdón De perdón De perdón